Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. ¿Cómo están? Qué alegría poder volver a saludarles. Shabbat Shalom para ustedes. Estamos aquí desde la preciosa ciudad de Rosario. Aquí son las, en la República Argentina, 18 horas, 3 minutos. Hay algunos minutos ya de culminar este Shabbat, pero como cada sábado, cada día Shabbat, tratamos de encontrarnos antes de culminar el día para poder compartir juntos la porción semanal que nos corresponde de la lectura de la Torah. Hemos llegado a la, para allá, número 37, llamada Shlash Lejá. Ahora vamos a hablar un poquito de ellas mientras vamos recibiendo las notificaciones de nuestros amigos, nuestros hermanos de Casa de Amuná, a quien saludamos con toda bendición del Eterno a cada uno de ellos. Espero que estén muy bien, así como estamos nosotros, a pesar de no poder verlos, de no poder congregar. Estamos bien de salud, el Eterno nos guarda, no nos hace faltar, estamos firmes aquí, siguiendo este camino maravilloso que Él nos va conduciendo día tras día. Un saludo grande para hermana Teo, para hermana Elizabeth, para Enzo, hermano Andrés, hermana María. Un saludo grande para Matu, a quien lo tuvimos accidentado el día de ayer. Un beso grande a Mateo, un beso grande a todos los niños en general, especialmente a Mateo, que, bueno, gracias al Eterno estuvimos orando ayer y no ha sido más que un golpe. Y todos aquellos que se van sumando a la transmisión, para ustedes, Shabbat Shalom, gracias al Eterno. Estamos, como dijimos hace un ratito, llegando a la porción número 37, eso es lo que me recuerda que estamos a 3, 17, 18 porciones de culminar la lectura del año, que son 54. Y en el día de hoy, la parallada comienza en el libro de Números, así que le pido que ustedes me acompañen en el libro de Benibar, Números, capítulo 13, versículo 1, versículo 1, y culminaba la lectura en el capítulo 15, versículo 41. 41. Bueno, un saludo grande para todos ustedes. Vamos a ir compartiendo aquí también en la página de Casa de Emuná, quien los invitamos que puedan seguirla en Facebook y también en YouTube, la página oficial de Casa de Emuná. Vamos a compartir aquí. Excelente. Y aquellos que nos sigan en el grupo privado, también lo vamos a estar compartiendo ahora, grupo privado de Casa de Emuná. Cuando ayer tuvimos un lindo encuentro con los hermanos, como cada viernes, mientras no podamos congregar, nos vamos reuniendo a través de los medios que el Eterno nos brinda y pudimos hacer desarrollar bastante. Hemos hablado, compartido con los hermanos del capítulo 13, acerca de la historia de los espías. Hoy nos vamos a centrar en otro tema. Dentro del capítulo 13, pero le vamos a dar otro enfoque. Así que tranquilos. finalizando el 13, el 14, ahora vamos a hablar de eso. ¿Ok? Parashat delaz lejá, shlach lejá, así se dice mejor. Envía para ti. Si muchas veces aparece la palabra solamente shlach, envía. Hay porciones, hay torot que así lo tienen escrito y está bien igual. La misión de los dos espías. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que va a suceder dentro de esta porción. La misión se fundamenta, más que nada, está parashat en el envío de los espías a ver la tierra de Israel. Sabemos luego que son doce los enviados, diez que traen malas noticias, dos que traen buenas noticias, por así decirlo. Cuando comienza el capítulo 14, comienza la rebelión del pueblo y también la sentencia de parte de Adonai. Aparece el castigo ahí, pero bueno, esa palabra... Ok, la sentencia de Adonai por aquellos que no han creído, de cuarenta días que estuvieron recorriendo la tierra, la sentencia ahora se va a transformar. De lo que se iba a conquistar en cuarenta días, ahora van a pasar a ser cuarenta años. Y Adonai le dice, van a tener que volverse al camino del Mar Rojo, del Yamsuf, y no solamente van a tener que volverse, sino que desde ya les aclaro. ¿Vieron los censos que hemos tomado anteriormente? De veinte años arriba, etcétera, aquellos que podían salir a la guerra. Bueno, de los de veinte años hacia arriba, ellos no van a ver la tierra. Todos aquellos que se han quejado no van a ver la tierra. Y solamente sus hijos van a poder verla, más Josué, más Caleb, más Moshe. Perdón, más Josué y más Caleb, y la descendencia de Arón, de los levitas. De los levitas, porque si vamos a adelantarnos un poquito, Moshe tampoco va a entrar por otro episodio que va a suceder un poco más adelante. Así que esa es la sentencia de parte de Adonai. Y los diez espías mueren inmediatamente. Los que trajeron malas noticias mueren así, al instante, inmediatamente. Luego, capítulo 15, tenemos diversas leyes acerca de las ofrendas. Recuerde que la Escritura, cuando llegamos al 1515, nos aclara y nos dice que una misma ley van a tener dentro de la congregación, el extranjero como el residente. Hay que recordar eso. Hay que recordarlo. Hay que recordarlo para poder compartirlo con algunos que siempre decimos, a modo de ejemplificar, hay gente que se quiere monopolizar la Torá. Esto es nuestro, esto nos pertenece a nosotros. Esto es pura y exclusivamente para X tribu. No. No. Las doce tribus recibieron la misma Torá, y además todos aquellos que Adonai llame por nombre, y se tenían que añadir a ese pueblo, alguna de las doce tribus Adonai los iba a añadir, todos ellos debían tener una misma Torá. No es esto con que, bueno, ustedes con las leyes no ágidas están bien, todas esas pavadas inventadas por hombre, usted no las siga. Usted sigue lo que dice la Torá. La Torá dice que hay una sola ley para Israel, y que conforme a esas que nos tenemos que manejar, todos aquellos que hemos nacido de vientre judío, o aquellos que hemos sido injertados en este pueblo por Adonai, que él nos ha llamado, todos tenemos que seguir una Torá. No, este poquito sí para ustedes, esto no, esto no les corresponde. Esas cosas son un poco raras. Tenga cuidado dónde se mete usted. Tenga cuidado lo que oye, conforme a una tradición que se superpone a un mandamiento, esa tradición de hombre es la que Mashiach nos enseñó a nosotros a desestimarla por completo. Por completo, hay que desestimar. Toda tradición que se ponga por encima de un mandamiento, que invalida un mandamiento, eso hay que desestimarlo de raíz, y hay que ser claro con eso. Luego tenemos la 15.32, en adelante hasta el 36, un hombre que transgredió el Shabbat, y qué se debía hacer con este hombre, cuál era la sentencia que le correspondía, y cuando va culminando desde el 37 al 41, tenemos un recordatorio interesante para el pueblo de Israel, que era hacerse los tzitzit, o los tzitziot. Las franjas en sus vestidos, aparece allí, ¿verdad? Las franjas en sus vestidos para recordatorio. Recordatorio, importante esa palabra, para recordatorio, para recordatorio, para que se acuerden de los mandamientos, para ponerlos por obra, y para no mirar en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Interesante, que al ver los tzitziot, la gente debía recordar los mandamientos, no solamente recordarlos para guardarlos, sino para ponerlos por obra, y además de ponerlos por obra, la gente, sus ojos, de los cuales vamos a hablar un poquito ahora, los ojos son los cinco sentidos, son nuestros cinco sentidos de cualquier ser humano, y las mujeres que dicen tener un sexto también, son los que muchas veces nos juegan malas pasadas. Esos cinco sentidos nos llevan a hacer cosas que a Adonai no le agradan, nos llevan a mirar demasiado, y terminamos muchas veces desconfiando, terminamos confundidos muchas veces, lo que nuestros ojos nos permiten captar con la palabra que hemos recibido del cielo. A veces nuestros ojos nos juegan una mala pasada. Si no me cree a mí, pregúntele a Eva cuando la vea, a Javá, a la primer mujer, que por ver, se confundió. Ah, me dijo que no puedo tocar, me dijo que, y la enredó Satanás, y una vez que Satanás le enredó los sentidos, la mujer hizo lo que Adonai le había dicho que no debía hacer. Por eso es importante, hay que cuidar, hay que cuidar los cinco sentidos, hay que cuidar esto que es tangible, hay que cuidar aquellos que se huele, aquellos que se escucha, hay que cuidar mucho nuestra boca, hay que cuidar de lo que hablamos, hay que cuidar lo que comemos, hay que tener cuidado con los sentidos del ser humano. ¿Bien? Y nos vamos a situar ahora sí, en el capítulo 14, usted acompáñeme por favor con la lectura. Extraño a alguien que me lea, a mí no me gusta leer, a mí me gusta hacer participar, a mí me gusta que todos los que nos están viendo o oyendo sean partícipes de esto que estamos haciendo, que sea, yo tengo un lema, tengo un lema, y el lema es que aprendamos juntos, que aprendamos juntos, muchas veces se cree que el que está aquí es el que se la sabe toda, el capo, no, no necesariamente, si somos autoridad espiritual puesta por Hashem, claro que sí, no hay duda de eso, pero eso no implica, no implica, fíjense que cuando leemos el castigo a esta persona que había transgredido el Shabbat, tuvieron que ir a consultar a Adonai, a ver qué se debía hacer, y era Moisés, y era Moisés, y Moisés no sabía bien cómo actuar ahí, inmediatamente, en este caso en particular, entonces vamos a consultar a Hashem, había, dice la Escritura, que Moshe era el ser más humilde que había, hasta ese momento era el ser más humilde que había, y la humildad muchas veces se demuestra diciendo no sé, diciendo no sé, miren, la verdad es que no sé, no me la sé toda, en parte conocemos, no conocemos toda la cuestión, no conocemos lo que vamos a hacer nosotros más adelante, no lo sabemos, por gracia y misericordia de Dios que Él nos ha puesto en este lugar, pero nos gusta que aprendamos juntos, que haya un feedback, que haya una reciprocidad entre ustedes y nosotros, en el capítulo 14, en el versículo 9, allí nos vamos a situar en la lectura, estamos en números, y vamos a leer juntos, antes de detenernos allí a leer, un beso grande para ustedes, miren, quién está, hermana Florencia, hermano Edgardo y la familia, hermana Adriana, un beso grande para todos ustedes, gracias por estar allí, y de más está decir, o nunca está de más decirlo, que los extraño, vamos a ver las disposiciones que se tomen en nuestra provincia, en estos días, y en la semana nos vamos a estar comunicando, a ver si ya podemos regresar, el fin de semana que viene, aunque no se sabe nada, ok, tranquilos, vamos a esperar, Padre queremos darte muchas gracias, por los méritos de Yeshua, estamos aquí reunidos, antes de que culmine el Shabbat Padre, así en los últimos aromas, de este precioso día, día de cita, día de encuentro con papá, día que tú has apartado, has santificado mi Rey, y que día en el cual tú, Padre, te revelas a tu pueblo, de una manera preciosa, extraordinaria, tú eres quien pone la mesa, tú eres quien la sirve, y tú eres Señor mío, el que paga las cuentas en estos días, gracias, gracias por el privilegio que le has dado a tu pueblo, de que podamos guardar y recordar este día, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, aquel quien es el Señor del Shabbat, por sus méritos, te damos gracias, pidiéndote que tú saques pan de tu preciosa Torah, y nos alimentes Señor mío, gracias por habernos dado tu palabra, gracias por habernos elegido, y de poder compartirla con todos nuestros amigos y hermanos, amén y amén. Ok, Baruch Hashem, dice así, la porción número 37, capítulo 14, verso 9 de Ben-Mitbar, de números, para allá de Shlach Lejá, envía para ti, envía para ti, dice así, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, miren que está hablando aquí, es Caleb, ok, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, ya son pan comido, o como pan los comeremos, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo, bien, estoy leyendo 14, 8 y 9, en versión NFI, nueva versión internacional, y me quiero situar donde dice específicamente, NFI dice, no tienen quien los proteja, y la versión reina valera dice, su amparo se ha apartado de ellos, Caleb dice, su amparo se ha apartado de ellos, todos los que estuvimos allí leyendo, prestando atención, escudriñando la Escritura, como uno trata de inculcarles a todos ustedes, por favor, siempre digo, leanla con amor a la Escritura, cuando hay una coma, lean la coma, cuando hay un punto, lean el punto, cuando hay una pausa, lean la pausa, cuando hay una referencia, a donde ir a leer, que la Escritura nos lleva a otro lugar, hay que tomarse el tiempo, y hay que ir a buscar, cuál es el texto de referencia, cuando usted está leyendo allí, en el 14.9, bien, hay una referencia, que nos va a llevar a, Génesis 6.4, la referencia no está en el 14.9, ahora le voy a decir por qué, está más atrás, pero nos va a llevar a Génesis, Berjit, capítulo 6, versículo 4, para entender esto, de qué está hablando Caleb, Caleb dice su amparo, se ha apartado de ellos, no tienen quien los proteja, no tienen quien los proteja, cuando vamos a Berjit, capítulo 6, verso 4, vamos a leer unos cuantos textos, así que le pido que, que agilicemos los dedos nosotros también, no hace frío hoy en Rosario, así que estamos, no tenemos los dedos así entumecidos, en Génesis capítulo 6, verso 4 dice, había gigantes en la tierra, en aquellos días, y también después que se llegaron, los hijos de los Elohim, aquellos que vienen llegando, aquellos que son más nuevitos, aquellos que nos miran por primera vez, ahí no hay que leer los hijos de Dios, ok, eso nosotros como comunidad, congregación ya lo hemos visto, los hijos de los Elohim, los hijos de los jueces, los hijos de los poderosos de ese tiempo, no necesariamente ustedes, debemos verlo como los hijos de Dios, no, eso está mal, hay que leerlo como los hijos, a lo sumo, los hijos de los otros dioses, de los otros dioses, o sea que los hijos de los otros dioses, se llegaron a las hijas de los hombres, se acostaron con ellas, les engendraron hijos, estos fueron los valientes, así aparece valientes, los giborim, giborim, que desde la antigüedad, fueron varones de renombre o de poder, cuando comienza el texto dice, había gigantes en la tierra, ¿a qué se refiere con estos gigantes? estos son los famosos nefilim, aparecen aquí los nefilim, y aparecen los giborim, dato interesante que nos va a aportar la escritura, justamente sabe por qué, porque lo que Caleb está hablando, Caleb estaba diciendo, mire venimos de números, Caleb le estaba diciendo al pueblo, su amparo, su deidad, su cobertura, su protección, se ha apartado de ellos, los vamos a comer como pan, los comemos como pan, su deidad se apartó de ellos, y Dios está con nosotros, ¿qué más queremos? ¿qué más necesitamos? tenemos su palabra, tenemos su promesa, tenemos su certeza, ¿qué más nosotros necesitaríamos que eso? Entonces, Caleb, lo interesante de que cuando la escritura dice, que en Caleb tenía otro ánimo, para interpretar la escritura, tenía un espíritu diferente, para interpretar la escritura, y creerle más a la boca de Dios, que a la boca, o mejor dicho, a lo que sus ojos veían, más que a la boca, la boca de Dios entró en Caleb, y quedó guardada, sus ojos, no lo desviaron, de lo que la boca de Dios decía, y ese es el problema del ser humano, los ojos muchas veces, nos desenfocan, y nos hacen olvidar, la palabra certera, que Hashem ha dado, para nuestras vidas, la palabra certera para el pueblo es, yo les voy a dar esa tierra, esa tierra es buena, esa tierra fluye leche y miel, ustedes quédense tranquilos, ¿quieren ir a recorrerla? Miren, ¿están dudando? Entonces, Moisés le pregunta a Dios, dice, si vas a mandar a alguien, no mandes a cualquiera, no mandes a un neófito, no mandes a un nuevito, no mandes a un inexperto, envía doce varones, de aquellos que tienen carga, aquellos que están puestos en eminencia, resulta que de esos doce, diez se dejaron guiar por sus ojos, y dos se dejaron guiar por la palabra del Eterno, ¿qué pasó en estas diez personas? ¿por qué metía los nefilim aquí? Porque justamente, estas diez personas, que desviaron, en pos de su vista, desviaron la palabra del Eterno, la palabra certera que Hashem había enviado, ellos la omitieron, porque sus ojos le jugaron una mala pasada, los sentidos no juegan mala pasada. A Jabá, Jabá le dijo a la serpiente, me dijo que no lo toque al árbol, ¿cuándo Dios había dicho que no toque el árbol? ¿cuándo? ¿en qué momento? Tocar, sentido, el tacto, la vista, el gusto, todos los sentidos se pusieron en juego desde el principio, y Satanás tiene la capacidad, hasta el día de hoy, desde el comienzo de la creación, hasta el día de hoy, que a través de los sentidos, nos hace olvidar la palabra del Eterno. Y estos diez seres que están aquí, a causa de los sentidos, se olvidaron de la palabra del Eterno, que era firme, fiel, verdadera, que no tiene dobleces. Esa tierra yo se las voy a dar, es una tierra buena, fluye leche y miel allí, es una tierra en la cual hoy, no importa lo que haya ahí, ¿qué hay ahí? No, es que, es que vivimos a los gigantes. Mire el texto del 13, ahora sí, mire el 1333, porque gracias al texto del 1333, es que nos lleva a Génesis, y nos conecta con los nefilim. Cuando leemos el 1333, dice, allí vimos a los nefilim, hijos de Anak, allí vimos a los nefilim, hijos de Anak, de los nefilim. Así tendríamos que leerlo, para entender, ¿qué son los nefilim? En fin, son los gigantes, no, los que son gigantes, son los hijos de Anak. Pero los nefilim, quiere decir los caídos, y los caídos, eran dos ángeles, que habían sido arrojados, a este suelo de tierra, en el cual hoy nosotros estamos, a este enclave, y resulta ser que eran dos deidades, como dos tótem, para que usted se haga una idea, como dos tótem, a los cuales la gente les adoraba, porque eran ángeles caídos. Los nefilim eran un culto en sí mismo, un culto a los caídos. ¿Qué es lo que vieron los diez espías? Dijeron, vimos allí a los nefilim. ¿A cuál? A las dos estatuas, a los dos tótem, a los caídos, los vimos, estaban allí. Y los hijos de Anak, y los hijos de Anak, los gigantes, los hijos de Anak, le están sirviendo a los nefilim, le están sirviendo al culto de los nefilim. Los hijos de Anak son las personas que se entregaron al culto a los nefilim. Es como si yo hoy a usted le digo, el hermano fulano es hijo del eterno, porque el eterno sirve al Dios de Israel, es hijo del eterno, sirve al Dios de Israel. Los hijos de Anak, los gigantes, servían a los nefilim, seguían el culto pagano a los nefilim. Por lo tanto, eran nefilim también, eran caídos también, y además, eran gigantes. Pero una cosa es el culto idolátrico y pagano, y otra cosa es los que servían a ese culto idolátrico y pagano. Cuando usted lee Génesis, la Escritura nos enseña y nos marca, y dice, estaban los nefilim en la tierra en aquellos días. Y también, y también, estaban los hijos de los otros Elohim, de los otros jueces, de los poderosos. ¿Qué estaban haciendo los hijos de esa gente? Se llegaban a las hijas de los hombres, les engendraban hijos, y esos hijos los metían al culto idolátrico de los nefilim. Por lo tanto, la cultura de los nefilim viene abarcando desde Bereshit, capítulo 6, hasta aquí, es lo que vieron los diez espías y les causó a los diez espías un poquito de, mire, un poquito de piel de pollo. Vimos a los nefilim, todavía están ahí, nosotros pensamos que esos dioses eran un cuento chino. Pensamos que ese culto idolátrico ya había pasado, nos dijeron tantas cosas de ese culto que pensamos que había quedado en el pasado. Pero resulta ser que no. Pero resulta ser que todavía estaban allí, vivitos y coleando, en la tierra de Jebrón. En la tierra que más adelante va a ocupar la tribu de Yehudá, la cual va a conquistar Caleb. Pero eso más adelante. Este culto a los nefilim, este culto pagano, idolátrico, a los cuales se habían sumergido los hijos de Anak, que encima eran gigantes, para completar el combo, los diez espías dijeron ahí no vamos a poder meternos. No solamente porque son gigantes y cuando nos paramos al lado de ellos nos vemos como langostas, nos vemos como poquita cosa, sino que además ellos tienen cobertura espiritual. Tienen su Dios que los protege. Y contra esto es que viene Caleb en el versículo 9 del capítulo 14 a poner una sentencia. Y Caleb dice ya son pan comido para nosotros, los gigantes, porque no tienen quien los proteja, no tienen cobertura, no tienen amparo. Su amparo se ha apartado de ellos. Caleb es por eso que se toma el atrevimiento de hacerlos callar, de hacerle, les hace pedir silencio a todos ellos, los que venían con que no vamos a poder, no vamos a poder, no vamos a poder. Es que muchas veces nos ha pasado a nosotros como líderes en cada comunidad de escuchar a alguien o tener que ir a orar por alguien, que no porque el brujo que vive en la esquina de mi casa me hizo un trabajo y ahora nosotros, hey, tranquilo, espere, no, es que el brujo, usted no sabe que hizo, un día miró y le puso los ojos al perro y el perro se murió. Y un día fue y se fijó los ojos sobre una vaca y la vaca se murió. Y una vez el brujo ese dijo que iba a hacer separar el matrimonio de mi primo y mis primos se separaron. Sí, ¿y? Ahora me puse en modo Caleb. ¿Y? ¿A quién usted sirve? ¿Del lado de quien usted está? ¿Quién es el que está con usted? ¿El que está con usted es más fuerte o el que está con ellos es más fuerte? ¿El que está con usted es el poderoso gigante verdadero o es el de nosotros? Modo Caleb. Aquí me puse, tic, apreté un botón interno que tengo acá y me puse en modo Caleb. Lo que está sucediendo aquí en esta expresión que Caleb está diciendo donde Reina Valera dice su amparo se ha apartado de ellos, su amparo se ha apartado de ellos. Es una situación muy similar a la que ocurría en los días de Elías con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? Historia maravillosa, ¿eh? En el primer libro de Reyes en el capítulo 18 versículo 27 en adelante es donde me quiero situar para que recordemos, recapitulemos rápidamente. Es una situación muy parecida porque aquí los diez espías fueron, recorrieron la tierra y lo que primero le quedó en sus ojos es ver que estaban las deidades de los nefilim y aquellos que servían a esas deidades, los hijos de Anak que eran gigantes. Estaban los caídos y los recontracaídos. Ellos dijeron no vamos a poder. Y en los días de Elías, los días de Elías resulta cuando llegamos ahí al capítulo 18 primer libro de Reyes verso 27 en adelante recuerden que el pueblo también hace una pregunta maravillosa. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes se van a estar preguntando si Dios es Dios o será que hay otro que es más fuerte? ¿Los diez espías tenían el mismo problema? Ey, ¿no recuerdan quién es el que nos sacó a nosotros de Egipto? ¿No recuerdan las maravillas que Él hizo por nosotros? ¿No se acuerdan de cómo Él nos viene hasta el día de hoy? Hasta, mire, ahí está la nube. Ahí está la nube adelante de nosotros. ¿Cómo ustedes no se pueden percatar o le dan más importancia a que vieron dos palos parados así de los caídos que aquel que los arrojó? Que aquel que tiene el poder de haberlos echado de allá arriba y que ahora estén ahí como miserables y mugrientas estatuas llenas de tierra? ¿Ustedes en quién están creyendo? ¿A quién están confiando sus vidas? ¿Con quién creen que estamos hablando? ¿Quién creen ustedes que está en medio de nosotros? Aquel aquel que dijo que no iba a faltar ni a uno de nuestros días que él iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin? ¿A quién estamos sirviendo mis amados hermanos? Recuerden que la misma pregunta que es la que hace Elías ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios sirvámosle a él. Ahora si usted cree que Baal es Dios vaya y sírvale a él. Si usted cree que los nefilim son más fuertes que nuestro Dios vayan y estén con los caídos pero déjeme decirle algo yo les voy a mostrar es como que Elías parafraseó dijo yo les voy a mostrar vamos profetas de Baal vengan ustedes vengan para acá y comenzaron a armar el altar y toda la historia que usted ya sabe y conoce y que es extraordinaria y maravillosa que no tiene desperdicio alguno pero necesitamos acelerar el trámite y resulta ser que todos aquellos profetas de Baal comenzaron a hacer danzas comenzaron a invocar el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía a hacer todos sus ritos esperando que descienda el fuego del cielo y en el verso 27 dice y aconteció que al mediodía aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos y diciendo griten en voz alta porque Dios es supuestamente quizás está meditando o tiene algún otro trabajo o viene de camino tal vez duerme y tal vez hay que despertarlo y ellos clamaban a grandes voces y se zajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su rito y costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni quien escuchase no hubo quien respondiese no hubo voz ni quien escuche nada nada es que el dios de los baales de los profetas de baal mire voy a hacer una seña así como que había huido cuando supo que elías estaba allí cuando supo que el que venía con elías era más fuerte que él desamparó a sus cuidados y ahora vamos a ver por qué ahora vamos a ver esto que es precioso es maravilloso porque una historia muy similar había ocurrido un tiempito antes cuando vamos al primer libro de Samuel en el capítulo 5 del primer libro de Samuel después de capítulo 5 verso 1 después de capturar el arca de Hashem y en la semana pasada nosotros hablamos del arca de Hashem el arca del pacto el arca del testimonio el arca en el cual moraba y residía no sólo las tablas de la ley allí sino que la mismísima presencia de Dios se emanaba desde allí y hablaba con Moisés y desde allí ese recipiente ese recipiente en la época del templo del Mishkan en la época del Mishkan era la figura visible de Dios para el pueblo en lo natural uno veía pasar el arca del pacto y decía esa es la presencia Dios entre nosotros ese Dios entre nosotros en el capítulo 5 del libro de Samuel resulta ser que fue capturada y los filisteos la llevaron de Ebenetzer a Ashdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón otro dios el dios de los filisteos junto a Dagón en el templo de ese dios al día siguiente cuando los habitantes de Ashdod se levantaron vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor así que la levantaron la colocaron en su sitio pero al día siguiente cuando se levantaron volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco por eso hasta el día de hoy dice el verso 5 ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Ashdod incluso los sacerdotes pisan el umbral entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Ashdod y sus alrededores y los azotó con tumores con enfermedades la gente de Ashdod reconoció lo que estaba pasando miren muchas veces los enemigos tienen mayor capacidad que el creyente tienen mayor capacidad de asimilar lo que está sucediendo que un propio creyente los enemigos reconocieron lo que estaba pasando y declaró el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro porque ese Dios es el que descargó su mano contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón hay que sacarlo del medio de nosotros o nos va a terminar aniquilando a todos ya desarmó a nuestro muñeco falta que nos desarme a nosotros también sáquenlo del medio nuestro es que el Dios del cielo mis amados hermanos el Dios de Israel el Dios al quien nosotros servimos el Dios el que nos ha llamado para su gloria para ser parte de este pueblo es un Dios inconmensurable mis amados amigos es un Dios tan bueno tan lleno de amor tan lleno de piedad tan potente Él es todo poderoso y todo suficiente Él es el principio y Él es el final Él es todo lo que un ser humano necesitaría para vivir en esta vida y para vivir bien y para vivir seguro y para vivir tranquilo conforme a la paz que Él nos va brindando no quiere decir que vivamos tranquilos y no tengamos problemas eso es otra cosa pero este Dios extraordinario el Dios de Israel al cual Caleb también servía con todo su ser porque el Eterno dice mi siervo Caleb siempre digo que ese es el cargo que todos nosotros deberíamos anhelar o aspirar a llegar que el Eterno diga de nosotros este es mi siervo este es mi siervo cuando vemos que en Caleb surgen estas palabras que Él dice su amparo se ha apartado de ellos es que Caleb podía ver un poquito más allá de lo natural Caleb podía ver que así como Dagón fue destruido así como los Baales fueron destruidos así como ahora en este caso los Nefilim la cobertura de los Nefilim se había huido también y había desamparado a aquellos fieles que le seguían a los hijos de Anak de la misma manera esos 10 no pudieron ver lo mismo que vio Caleb no pudieron ver el poder de nuestro Dios como de la misma manera hay gente que se preocupa más por el brujo de la esquina que por el Dios al cual sirve se preocupa más por el temor al trabajo que le han hecho los brujos que me hicieron los de la macumba se preocupa más por eso por entender al Dios al cual están sirviendo y que nosotros mientras estemos bajo su sombra mientras nosotros permanezcamos bajo su sombra el Eterno es quien tiene el dominio y el control de todas las cosas y Él no nos desamparará como los otros los otros desestimaron a su pueblo más nuestro Dios dijo yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin los otros quitaron la cobertura de su pueblo porque huyeron porque las tinieblas no pueden soportar cuando la luz se acerca las tinieblas no pueden resistir mis hermanos cuando hay alguien con luz que se va arrimando no pueden permanecer allí se disipan y es lo que pasaba con la cobertura de los que estaban en la tierra de Israel en este momento usurpándola su cobertura ya los había abandonado se avivó es como los políticos en cualquier país del mundo primero se salvan ellos y cuando ven que la cosa se complica aquí en Argentina se suben al helicóptero es una quedó retratado algo en el año 2001 y se sigue utilizando la expresión hasta el día de hoy tiene preparado el helicóptero huyen son los primeros que se van las deidades de los filisteos las deidades de los baales las deidades de los cananeos son los primeros que se fueron cuando oyeron que el Dios de Israel venía este es más fuerte que nosotros nosotros no podremos contra él fíjense ustedes lo que pueden hacer eso es lo que estaba sucediendo cuando Caleb dijo los vamos a comer como pan su amparo no está con ellos más Dios está con nosotros más Dios está con nosotros entre nosotros la expresión que usa Caleb para decir que su amparo no está con ellos que se ha apartado de ellos es la palabra Sartzilam Sartzilam me aleje si nosotros la vemos así separada y no como una expresión la palabra Sart muchos de ustedes la pueden llegar a conocer la palabra príncipe la palabra Sartzilam es de la palabra Sel que es sombra el príncipe de la sombra me alejen de ellos se apartó de ellos se fue de ellos Sartzilam Sartzilam es lo que tomado como una expresión es la cobertura la protección ahora si lo vemos de manera separada es el príncipe de las sombras se apartó de ellos se fue los dejó los abandonó al solo oír que ellos venían caminando que los hebreos venían por el desierto y que en un momento iban a entrar ellos ya se habían apartado y Caleb lo sabía por eso hermanos es que Pablo más adelante va a decir el espiritual disierne las cosas espirituales mas el carnal no puede no tiene esa capacidad no tiene la capacidad de discernir quien es el que está con él y quien es el que está con nosotros el espiritual tiene la capacidad de discernir decir mire usted le hicieron no es que me hicieron un trabajo y yo pastor usted puede orar por mi y puede ungir con aceite y la sangre de Cristo me va a proteger y comienza a recitar un montón de cosas que ya se vuelven incoherentes porque tuvo más temor a lo que ve que aquel que no vemos pero sabemos que está con nosotros y si no sabemos que está con nosotros tenemos un problema muy grave porque los otros si saben quien está con nosotros y huyen por eso hoy es un día para poder meter una palabra así como esta sagaz una palabra de guerra una palabra que nos despierte nuestro ser espiritual de entender quien es el que está con nosotros es más fuerte que el que está con ellos es más grande es más poderoso es sublime no hay otro como él y las deidades de afuera lo saben los otros Elohim lo saben y lo tienen claro ellos saben que son los caídos Satanás sabe que le queda poco tiempo mis hermanos él lo sabe pero nosotros creyentes hijos del eterno llamados por nos hombres injertados en el pueblo que tiene Dios que tiene pacto que tiene promesas que tiene Torah que tiene palabra que tiene cobertura y protección nosotros a veces nos olvidamos a quien estamos sirviendo nosotros a veces nos olvidamos que como dice el Salmo 121 versículo 5 Salmo 121 versículo 5 Adonai es tu guardador Adonai es tu guardador y Adonai es tu sombra a tu mano derecha es tu cobertura es tu protección es tu sombra la misma expresión que estaba utilizando Caleb en otro tiempo Sar Silam el príncipe de la sombra de ellos la cobertura de ellos se apartó vamos ¿por qué se apartó? porque escuchó que venía Hashem escuchó que venía el Dios que había hecho maravillas y prodigios en Egipto hacía muy poquito tiempo y dijeron acá así como lo aniquilaron a Faraón y al ejército nos van a aniquilar a nosotros mejor nos vamos se subieron al helicóptero y se fueron y allí quedó a la deriva el pueblo desamparado totalmente esa es la diferencia entre los demás y nuestro Dios nuestro Dios nunca nos va a desamparar nuestro Dios jamás nos va a dejar nuestro Dios nunca nos va a abandonar nuestro Dios siempre ha mantenido una fiel promesa que yo quiero habitar en medio de mi pueblo yo habitaré en medio de ellos ustedes harán un templo para mí yo quiero habitar en medio de ustedes eso siempre ha sido una promesa de nuestro Dios que es fiel y es verdadera y no cambia así que deje de tener tantos temores deje de escuchar tantos malas noticias deje de creerse todo lo que ve en televisión deje de de ver que la familia anda mal porque a mí me hicieron un trabajito yo estoy seguro que deje de ver eso y comienza a enfocarse en lo que se tiene que enfocar no estoy diciendo que la maldad no exista porque si existe y hay que combatirla y hay que derrumbarla y hay que arruinarla hay que hacerla explotar claro que si porque el poder que operan nosotros proviene de Hashem y tenemos la capacidad suficiente para hacer reventar cualquier trabajo que hayan hecho contra nuestras vidas pero primero nosotros necesitamos recordar quien es el que está con nosotros a partir de ahí si vamos a ir y vamos a conquistar a partir de ahí si vamos a ir y vamos a heredar la tierra que nos ha prometido usted sabe bien por qué alguien sabrá por qué por ejemplo los Zumbandas en cada entrada de las ciudades hacen sus ritos el Gaucho Gil en cada entrada de la ciudad la gente le levanta un altar estoy hablando de deidades de nuestro país de dioses paganos que habitan en nuestro país Argentina para aquellos que nos ven de afuera usted sabe por qué a las entradas de la ciudad y por qué en otro lugar no por qué en las entradas de la ciudad por qué con las grandes empresas por qué los brujos comienzan a hacer sus trabajos saben dónde hacen los trabajos sus brujos en las grandes empresas en los grandes shopping dónde hacen los trabajos en las cañerías de los aires acondicionados centrales ahí arriba ahí arriba comienzan a hacer sus trabajos entonces usted cuando entra en un shopping por ejemplo y tiene las puertas corredizas tiene ahí arriba y le da todo el viento ahí y una vez que entró se gasta el sueldo se gasta lo que pidió prestado se gasta la plata de las cuentas se gasta la plata del diezmo se gasta la tarjeta de crédito y ya no sabe qué gastar lo deja todo ahí adentro por qué por qué la gente actúa de esa manera por qué será será una casualidad o es un patrón de conducta que proviene de las tinieblas de los trabajos que ellos ya han hecho antes de que usted pise ese lugar ellos ya han consagrado esos lugares un día entrando en una empresa me dijeron vos sabes por qué todas estas máquinas que están aquí según la norma ISO 9000 no sé cuánto estas máquinas tienen que estar pintadas de color amarillo y color rojo pero están pintadas de celeste no había ninguna amarilla ni ninguna roja ¿sabe por qué? porque esa empresa cuando fue consagrada por un brujo un brujo le dijo esto hay que pintarlo así esto se hace así y se hace allá no importa la norma no importa nada y te va a ir bien ¿qué hizo el dueño de la empresa? para eso lo había pagado al hombre que vaya a consagrar ese lugar pintó todas las máquinas de azul y no las pintó conforme a la norma o sea consagró su empresa a un dios nosotros no podemos desconocer las maquinaciones de Satán ¿por qué los brujos? ¿por qué se quieren comprar siempre las casas que están en las esquinas de la cuadra y no a mitad de cuadra en las esquinas ¿por qué? ¿alguien sabe de cartografía espiritualmente hablando? ¿por qué las plazas están consagradas en los pueblos? ¿por qué enfrente de la plaza está la iglesia enfrente de la plaza está el poder judicial y enfrente de la plaza está la municipalidad? ¿por qué? ¿por qué el diseño es igual en todo lugar? ¿por qué eso es así? una persona espiritual capta todas esas situaciones un calef capta esas situaciones un calef sabe que tiene que combatir esas situaciones un calef hace una cartografía espiritual antes de ir a conquistar primero tiene que ver el recorrido tiene que ver por dónde tiene que entrar por dónde lo va a atacar por dónde tienen el punto débil dónde es que está para combatir esa situación sabiendo que el que está con él es más fuerte y más poderoso que el que está con ellos no tenga temor si le han hecho algún tipo de trabajo alguna brujería le han consagrado algo no tenga temor a eso tenga temor más bien a aquel que nos puede a nosotros dar para heredar la vida eterna es mejor tenerle temor a Hashem y no a los hombres es mejor tener mayor respeto a nuestro Dios que a los hombres aquí abajo la otra vez le compartí a los hermanos y anoche se los recordé había un refrán de uno de un sabio de la época del segundo siglo que decía a sus discípulos antes de partir y de despedirse les dijo ojalá ustedes el temor de ustedes sea mayor hacia el eterno que el temor que ustedes le tienen a los hombres porque el temor que ustedes le tienen a los hombres para no errar para no pecar se cuidan de errar y se cuidan de pecar delante de los hombres pero cuando no hay hombre que me esté viendo hago lo que yo quiero total nadie me ve y no pasa nada si me voy a vivir a otra ciudad ahora que no estamos congregando y este sabio le dijo a sus discípulos ojalá que el temor a Hashem sea mayor mucho mayor que el que ustedes le tienen a los hombres de errar ante los hombres que cuando estén solos demuestren lo que son verdaderamente que cuando ustedes estén solos demuestren verdaderamente a quien están sirviendo eso tiene que estar en nuestras vidas latente tiene que ser algo que nosotros queremos alcanzar los enemigos esos dioses protectores que tenían en este caso los de Canaán al oír que el pueblo de Hashem venían huyó esa sombra huyó esa cobertura esa protección se fue de Barim capítulo 11 versículo 25 el libro de Deuteronomio miren lo que nos dice libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 25 voy a leer desde el 22 perdón porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les prescribo para que los cumplan y si aman a Adonai nuestro Dios y andan en su camino y los siguen a él Adonai también echará delante de ustedes a todas estas naciones y desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes que ustedes como pueblo ustedes como pueblo no se crea el super poderoso a mí me molesta la gente que dice no porque nosotros y sacan pecho así usted si no tuviera a él usted no es nada es algo insignificante de hecho el Eterno dice que él escogió al pueblo más insignificante de la tierra de hecho Pablo dice que de lo vil y de lo menospreciado de lo que no era de allí nos sacó Dios a nosotros deje de creerse la gran cosa porque no lo es a todos los maestros que andan por internet y aquellos que vienen iniciando en las raíces hebreas que se quieren llevar el mundo por delante tranquilo que usted si no fuera por el Eterno usted no es nada usted no es nada es una cosa insignificante se va a sentir como se sentían los diez espías ante los nefilim como langosta poca cosa de hecho los ojos naturales eso era verdad eso era verdad pero Caleb como era espiritual discernía las cosas del espíritu Caleb dijo y el que está con nosotros es más poderoso y la deidad de ellos se ha corrido de ellos aquí el Eterno cuando vamos leyendo Adonai echará delante de ustedes todas estas naciones y desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde el desierto hasta el Líbano desde el río Éufrates hasta el mar occidental será su territorio nadie este es el verso pum que siguiendo el hilo de la predicación vamos a a captar vamos a entender nadie nadie se sostendrá delante de ustedes nadie se sostendrá delante de ustedes no por ustedes por el que va con ustedes por eso la deidad de los nefilim no se pudo sostener quedaron al descubierto quedaron desamparados nadie se podrá se sostendrá delante de ustedes miedo y temor de ustedes pondrá Adonai vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis como él se los ha dicho miedo y terror pondrá Adonai en nuestros enemigos miedo y terror porque él va con nosotros el poderoso de Israel el poderoso gigante aquel que no hay otro como él ni que se le asemeje el que va con nosotros el que está con nosotros el que quiere vivir eternamente con nosotros ese es el que nos va a permitir conquistar ese es el que nos va a permitir avanzar ese es el que nos guarda esa es nuestra sombra a nuestra mano derecha ese es nuestro guardador el que nos vigila el que nunca cierra sus ojos el que siempre está con nosotros a quien está sirviendo usted cuál es su temor cuál es su duda si él lo aseguró él lo va a cumplir cuál es su resquemor dentro de ustedes que a mí me parece no importa lo que a usted le parezca Caleb no desconocía que los hijos de Anak eran gigantes Caleb tenía claro que eran gigantes pero Caleb dijo hey para nosotros son pan comido Caleb más adelante no era un tonto y sabía que tenía 85 años pero dijo déjenmelo a mí porque tengo la fuerza Caleb vos tenés fuerza viejito de 85 años poco no 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 pero el que viene conmigo mi secreto es el que está conmigo no es esto que vos ves poca cosa claro vil menospreciado de lo que no era de lo que estaba tirado al costado del camino de ahí me trajo de hecho Caleb ni siquiera ha nacido de un vientre judío Caleb viene de afuera Caleb sabía que era poca cosa pero Caleb también sabía a quién era el que estaba sirviendo Baruch Hashem Caleb sabía quién lo había ido y lo había rescatado de las tinieblas y lo había traído a la luz admirable para que ahora proclame las virtudes de aquel que nos llamó nos rescató y nos puso en lugares de privilegio claro que sí Baruch Hashem claro que Caleb sabía toda su situación pero Caleb tenía confianza plena Caleb no tenía temor en su corazón Caleb no importaba lo que veía en sus ojos naturales físicos sino sabía que había una promesa que lo sostenía no sólo para él para toda la heredad de Israel para todo el pueblo porque somos un pueblo somos una unidad compuesta claro que sí pero una unidad al fin y como cuando un miembro recibe gloria todo el cuerpo se alegra también cuando un miembro cuando un miembro nos falta todo el cuerpo se duele y este pueblo tuvo que pagar las consecuencias porque somos un pueblo somos una unidad vamos todos juntos venimos todos juntos nos volvimos y nos retrasamos el viaje 40 años por el temor por la desconfianza por no discernir las cosas espirituales por estar en competencia continua por un montón de errores que todavía tenemos como pueblo y tenemos que sacarlos de nuestras vidas mis hermanos esta es una paraya preciosa para que podamos nosotros tener en cuenta que aunque sabemos que las tinieblas son reales que la maldad es real que los brujos son reales los hechiceros los cultos idolátricos y todo sabemos que es real pero también sabemos que más real es el Dios al cual servimos y hay que combatir las tinieblas hay que calzarse la armadura y combatir las tinieblas hay que combatir por nuestra familia hay que combatir por nuestras generaciones hay que combatir por nuestras vidas principalmente para que nos sostengamos fieles y firmes en la promesa que nos fue entregada Masías vuelve pronto mis hermanos él va a regresar pronto él va a volver a recogernos y él va a volver a sacar lo que parecía trigo pero en realidad era cizaña él lo va a arrancar tranquilos pero firmes y constantes perseverándonos unánimes en la promesa que nos ha sido entregada alentándonos los unos a los otros aliente a su hermano así vieron cuando las iglesias decíamos dígale el que está a su lado a mí no me gustaba mucho eso pero ahora dígale el que está al lado usted sabe a quien a cual es el Dios que usted está sirviendo usted tiene claro aquel Dios que nos ha llamado y nos ha rescatado y nos ha traído a su luz usted tiene claro a quien nosotros estamos aquí por quien y gracias a quien estamos aquí él es más fuerte que toda circunstancia que toda oposición que toda tiniebla que todo diablo que todo trabajo que todo brujo que todo hechicero él es más fuerte él está con nosotros él pelea a la par de su pueblo él nunca nos abandona como los demás bendito sea el Dios uno y único el Dios de Israel y culminamos con esto culminamos con esto antes de irme antes de despedirnos las siete se nos pasó la hora rapidísimo por lo menos para mí si a alguno se le hizo benza me va a tener que perdonar un saludo un saludo grande para todos ustedes los hermanos de Gabriel Mecánica la gente de Tigre nuestro el Roe Sergio hermano Eduardo toda la gente hermana Victoria un beso grande para ustedes gracias por también estar conectados allí recuerde mi amigo recuerde a quien estamos sirviendo no se olvide haga memoria tal vez sea un día en el cual así como el Eterno por eso esta para allá termina dándole la indicación de los Itziot recuerden recuerden a quien están sirviendo y la gente tenía que mirarse ahí y decir ah es verdad este es el Dios que nos rescató de Egipto tenemos que cumplir su palabra tenemos que sostenernos en esa promesa pero hay algo mayor aún que el Eterno tenía guardado ahora pondré mi palabra en tu corazón y en tu interior para que la hagas para que la cumplas ya no solamente la tenés que ver en la Otsitsiot ahora la tenés que ver dentro tuyo de la abundancia del corazón habla la boca por eso hay que dejarlo hablar a los hermanos hermano hable a ver dé un agradecimiento comparte una palabra quiero ver que tiene usted en su corazón si la palabra del Eterno está morando dentro de usted como él lo ha dicho ya no solamente en lo visible ahora también en lo invisible en lo interior Efesios capítulo 6 versículo 10 por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza porque él es la fuente vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes otra vez vuelva a salir esa expresión contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y continúa el texto así por tanto verso 13 tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo vuelva a repetir esta expresión estar firmes recuerde que hay una parasha que se llama Nitzabim estar firmes verso 14 como comienza tal vez Pablo se olvidó bueno Pablo que cargoso parecer el pastor cargoso me repite siempre lo mismo pastor no tiene otra predica usted si pastor no no tiene otra palabra para nuestras vidas que edifique nuestras vidas no si esta es la que usted necesita hoy usted no necesita que yo le venda con moño le prepare para regalo como si fuera que es la palabra del eterno es la porción que necesitamos en el día de hoy y Pablo dice estar pues firmes 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 ceñidos vuestros lomos con la verdad vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomen el escudo de la emuná porque el escudo de la emuná de la fidelidad del creer y no cuestionar del creer y miren eso que está diciendo el eterno miren dice que vamos a ir a conquistar ahí pero están los hijos de Anak Kaleb dijo vamos a ir y los vamos a comer como pan ese es nuestro escudo el escudo de la emuná con que vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el selmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de ellos cuando tú recuerdas la palabra que él te entregó no hay nada ni nadie que pueda venir contra nuestras vidas y quitarnos del lugar nosotros tenemos que responder como magia oiga escrito está a tu dios solamente a él adorarás escrito está eso eso es lo que nos va a sostener mis amados por los méritos de yeshúa gracias por compartir esta palabra con nosotros no te olvides a quien está sirviendo no te olvides que las deidades huyen ante las las tinieblas huyen ante la luz cualquier otra potestad que esté delante de nosotros cuando nosotros estamos ahí tienen que huir no pueden soportar escuchar nombrar lo que nosotros poseemos la fuente de la vida padre quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos señor que esta palabra que tú nos has permitido compartir e impartir sea de bendición y sea de edificación para nuestras vidas que tu hermosa palabra señor despeje y disipe toda duda que el satán ha puesto señor para que olvidemos tu palabra y olvidemos tus promesas tú estás con nosotros mi rey y sabemos que tú eres todo lo que necesitamos tú eres todo suficiente tú eres señor mío aquel que nos ha enseñado que eres la esencia y la fuente de todas las cosas padre apartados de ti nada nosotros podremos hacer gracias señor mío gracias padre eterno yo te pido mi rey en el nombre precioso de tu hijo yeshúa por el poder y la autoridad que tú nos has delegado que no proviene de nosotros tú nos hiciste ministros competentes de tu nuevo pacto mi señor y con esa capacidad que tú nos has dado padre atamos y amarramos a las tinieblas del norte del sur del oriente del occidente padre todo trabajo que hayan hecho contra la vida de mis hermanos todo trabajo de brujo todo trabajo de hechicería todo trabajo que hayan hecho los umbandas señor mío todo trabajo que hayan hecho con magia negra en el nombre bendito de tu hijo yeshúa padre lo ato amarro encadeno lo destruyo lo maldigo y lo seco y lo arrojo a lo profundo de los abismos se cae ahora padre toda potestad de las tinieblas señor mío todo lo que operaba en la region celeste señor mío lo ato amarro encadeno lo someto al nombre que es sobre todo nombre y lo arrojo a lo profundo de los abismos en el nombre de tu hijo precioso yeshúa jamashíac padre ato al hombre fuerte de este barrio lo someto al nombre que es sobre todo nombre padre y que comience a caer toda su estructura diabólica señor mío en cada esquina en cada cuadra padre que comience a soltar ahora señor mío que comience a soltar las familias de mis hermanos que comience a soltar la salud de mis hermanos que comience a soltar las economías de mis hermanos que comience a soltar señor mío aquello que todavía tenía retenido todas tus preciosas promesas señor mío se cumplirán en nuestras vidas arranco arruino destruyo maldigo y seco padre y arrojo a lo profundo de los abismos toda obra del enemigo contra nuestras vidas contra la vida de tus hijos de tu pueblo de los creyentes de lo que practican tu palabra señor mío para que mucho pueblo se pueda añadir para que la restauración comience señor mío a aumentarse en gran tamaño la cosecha después de Shavuot padre comience a verse en el nombre precioso de Yeshua Amashia señor mío y Dios mío tú que eres un Dios paciente tú que eres un Dios de misericordia tú que eres un Dios de piedad señor mío ten piedad de nuestros hermanos de aquellos que todavía tienen las vistas puestas señor mío en las cosas de este mundo aquellos que todavía no han elevado su capacidad la que tú nos has dado aquellos que todavía se olvidan de tu palabra fácilmente de tus promesas señor padre ten misericordia de ellos señor mío en el nombre de tu hijo Yeshua te pedimos que tú le brindes una nueva oportunidad padre para que no sean cortados de tu pueblo señor que tu piedad padre los siga sosteniendo señor mío que tu inmensa misericordia con la cual tú nos miras con esos ojos de amor padre sean sobre cada una de sus vidas y familias para largura de días en el nombre de tu hijo Yeshua señor mío recuérdanos tu palabra a cada instante padre que tu ruas acodes tu espíritu de santidad nos mantenga alejados del pecado señor mío porque no somos de Satanás no somos practicantes del pecado somos tus hijos y tus siervos aquellos que te amamos y te lo demostramos día tras día queriendo guardar tus mandamientos y tu palabra señor en el nombre de tu hijo amado Yeshua yo te doy muchas gracias y nos despedimos de nuestros hermanos con esta bendición de uso exclusivo para tu pueblo que tú nos dejaste en tu preciosa palabra que tengan una bendecida semana mis hermanos que el nombre del Dios de Israel esté sobre nuestras vidas y nos bendiga y nos prospere y fructifiquemos donde quiera que pisemos porque Adonai el Dios de Israel está con nosotros todos los días y hasta el fin Baruch Hashem Shabu Atop buena semana para todos que el Eterno me los bendiga y compartan este video si les ha sido de bendición y de edificación luego lo estaremos subiendo a nuestras redes sociales también la página oficial de Casa de Emuná en Facebook y la página de Casa de Emuná y Rodrigo Peralta también en YouTube Shalom Shabu Atop buena semana Shabu Atop Shabu Atop Shabu Atop